Bien, bueno, Ricardo Villanueva Lomelí es aspirante a presidente municipal de Guadalajara, pero tiene que pasar varias aduanas antes, ¿eh? La primeritita es ser el ganador de la precandidatura en esta carrera y luego convertirse en candidato. Bueno, pero es otra cosa, yo le pregunté y le insisto, ¿cómo concibes tú, Ricardo Villanueva, el sentido de pertenencia de los actuales habitantes de Guadalajara? Bueno, afortunadamente me tocó encabezar una consulta ciudadana que me encargó el partido hace algunos meses y parte importante de lo que nosotros medimos en esta consulta y estamos capturando los datos, al final fueron 47 mil habitantes de Guadalajara los que encuestamos y eso nos está costando un tiempo para la captura de toda la información, pero queremos efectivamente tener datos concretos de los distintos barrios y colonias de la ciudad que nos permita ver qué tanto se mantiene el grado de identidad. Hasta ahorita lo que hemos rescatado es que todavía sigue habiendo una fuerte pertenencia de los habitantes de los barrios sobre su colonia y su barrio. Todavía hay una identidad del tapatío por su ciudad y por su barrio. Efectivamente lo que hace falta es cómo utilizamos ese activo de identidad para hacer una cultura cívica distinta. O sea, efectivamente se ha descuidado esa parte del querer de tu colonia, del querer a tu ciudad, que se transforme en ser buen ciudadano, se transforme en ayudar a la comunidad y que el gobierno, las políticas públicas que haga el gobierno apoyen este activo y a través de ese sentimiento por la ciudad se logren hacer muchas cosas. Hay que recordar que antes Guadalajara tenía el Consejo de Colaboración Ciudadana. El desarrollo de esta ciudad se logró gracias a la participación de los ciudadanos. Guadalajara no tenía dinero para obra pública y en el Consejo de Colaboración Ciudadana era un esfuerzo de gobierno y habitantes para hacer todas las banquetas de esta ciudad y ahí podemos rescatar el mosaico Guadalajara, ese mosaico rojo con blanco, que parte de nuestras tradiciones y de esas cosas que generan identidad, pues hasta hay un mosaico que se llama Mosaico Guadalajara, que lo tenemos en Chapultepec y en Santa Tere, todavía hay muchísimas banquetas. Bueno, pues todas esas banquetas se construían y esas calles con la aportación de los vecinos, con la aportación del gobierno y juntos se hacían las obras. Pero Ricardo, perdóname que te diga esto, pero cómo el ciudadano puede colaborar, puede darle su lana a la autoridad, si está viendo ejemplos de mal uso, que a hijo le duele la panza. Es que eso es lo que se perdió, o sea, justamente es lo que digo. Antes el ciudadano estaba dispuesto hasta dar un recurso extraordinario para pagar sus banquetas, para construir su ciudad. No, pues claro que lo que ha sucedido es que cada día los ciudadanos menos quieran participar porque no hay resultados, porque no se ve una visión, porque no hay un liderazgo claro que lleve a la ciudad hacia algún punto y que los ciudadanos se emocionen hacia donde quieren llevar su ciudad y que todo el mundo diga yo quiero participar. Soy de acuerdo, Marcos. Nadie quiere participar en un lugar donde no sientes que se están dando resultados. Entonces hay que rescatar toda esa parte de la identidad y efectivamente lo que tienen que hacer los gobiernos es dar resultados para involucrar cada vez más a la ciudadanía e ir construyendo la ciudad de la mano con ellos. Hace mucho que empezaron las políticas públicas de escritorio donde ya no se tomaban contra los ciudadanos y las decisiones se toman desde una oficina y eso no sirve, aunque esté bien pensado y sea la solución, si no la construyes con los ciudadanos esa iniciativa difícilmente prospera. Digo, yo lo viví con el proyecto de mi bici, lo que hicimos fue ir colonia por colonia, calle por calle, casa por casa donde se iba a instalar una estación a platicar con los vecinos. Y cuando la gente se apropia de un proyecto, lo cuidan. Ahí están las bicis, sin ningún daño. Haznos un balance somero de mi bici en este momento. ¿Cuántas bicicletas hay en servicio? ¿Cuántas suscripciones ya hay para usarlas? ¿Cuántos kilómetros tenemos en Guadalajara de rutas de mi bici? Bueno, hasta ahorita ya no tengo los datos actualizados porque ya hace un mes y medio, dos meses que dejé el gobierno del estado, pero yo hasta donde me quedé, el potencial, la capacidad máxima que tiene la red, como la dejamos instalada, era de 10 mil membresías. Yo creo que ahorita deben de llevar a lo mejor unas 3 mil membresías o más otorgadas y bueno, pues tiene una máxima capacidad de 10 mil. Pero lo bonito de estos proyectos es que entró un nuevo elemento a la ciudad a jugar, un elemento que generalmente a veces genera resistencia, sobre todo en comercios y en el tema de estacionamientos, porque al final cada estación, en el 80% de las estaciones se le quitó el lugar de estacionamiento a alguien, que a lo mejor algún vecino que llevaba 30 años estacionando su carro ahí, a lo mejor hoy hay una estación y quitarle ese lugar a un vecino no es fácil. Significa la apropiación y el convencimiento del vecino y de la colonia para poder aceptar que te quiten el lugar. Digo, también nosotros a veces creemos que la calle es nuestra, tú, de la fuera de tu casa, tú dices, este es mi lugar de estacionamiento, aunque no lo sea, aunque es de todos, hay un sentido de apropiación. Yo llevo 30 años aquí estacionando mi carro. A lo que voy es que cuando hay un proyecto inteligente, un proyecto bien pensado, algo que sirve la ciudad, si no vas con los vecinos te lo van a rechazar, aunque sea bueno y sea lo que la ciudad necesita. Cuando vas con los vecinos, cuando platicas con los ciudadanos, cuando hay un diálogo sano, se logra. Y bueno, a mí me ha tocado encabezar este tipo de proyectos en la ciudad, donde yo sé la capacidad que hay. ¿Cómo imaginaste esto? ¿Cómo te nació? Pues si tú eras el secretario de finanzas, no eras el de movilidad, ¿de dónde nació esto? Es que esto nació desde cuando yo acompañaba a Aristóteles Sandoval en el ayuntamiento de Guadalajara. O sea, este proyecto duró cerca de tres años por materializarse. Fue un proyecto que empezamos a diseñar cuando estábamos en el ayuntamiento de Guadalajara, el jefe de la oficina de la presidencia. Y desde ahí, hace cerca de tres años, fuimos el gobernador en esa época, presidente municipal, a Washington a ver estos modelos. Estuvimos en Estados Unidos revisando. Se contrataron proyectos, unas consultoras para hacer el proyecto desde esas épocas, desde el ayuntamiento. Y bueno, pues de antes fue un proceso muy lento porque fue un proceso de apropiación, de especialistas, de un diálogo entre la comunidad y el gobierno y especialistas para hacer un proyecto que hoy ya está funcionando. Pero Ricardo, ¿y por qué no le dijiste a Mauricio Budiño, a ver, ándale, aquí tengo esta idea, realízala? Bueno, al final, el gobernador tomó la sesión. Si yo llevaba cerca de dos años, en el tiempo que estuvimos en el ayuntamiento, coordinando todos estos equipos, yo me tocó hacer el plan. Pues la idea fue, y el gobernador dijo, lo más fácil, Ricardo, es que tú lo lleves hasta el último momento, ya termínenlo, y en cuanto se te echa a andar, se le regresa a la Secretaría de Movilidad ya el proyecto. Y hoy, efectivamente, ya el proyecto lo maneja el Instituto de Movilidad, que depende de la Secretaría de Movilidad. Entonces, fue un tema de seguimiento, Marcos, fue un tema de no frenar más un proyecto que había sido muy complejo para echar a andar. Y más bien, el gobernador me dijo, Ricardo, termínenlo, y terminado, se le entrega ya el Instituto de Movilidad. Yo creo que para ser más responsable, para que, pues, si algo salía mal, que yo fuera el, para que no, para seguir siendo yo el responsable. Bueno, pero a ver, dile cuánto le va a costar al contribuyente mi bici. Bueno, el, el, espero no fallar en los números, ya me cambié el chip hace ratito del Secretario de Finanzas, pero debe de costar cerca de, creo que 20 millones de pesos al año la operación del sistema, menos todas las membresías que se paguen, ya son ingresos para, para el Estado, que si se vendieran las 10 mil membresías, pues nada más de membresías hay una recuperación de 3 millones 600 mil pesos, eso lleva a 17 millones, 16 millones de pesos el costo de operación al año de esta red. Es el sistema de transporte público más barato que hay en la ciudad, para la cantidad de viajes que va a haber, es el transporte más barato, y a diferencia en el Distrito Federal un sistema similar, allá la operación cuesta 90 millones de pesos, aquí 16, ¿no?, para que veamos la proporción. Pero a ver, yo te pregunto una cuestión, la gente, tú dices que socializaste la idea, el programa, el proyecto, la gente, ¿qué tipo de gente, porque mi tía no va a subirse a una bicicleta, ¿no?, pero los jóvenes, ¿cómo respondieron? Muy bien, la verdad es un proyecto muy popular, es un proyecto que efectivamente hay un sector, sobre todo más de jóvenes, que inmediatamente se lo apropió, me tocó ir a universidades, escuelas, a promover la bici, o sea, fui a muchísimas escuelas, a promover el proyecto, pero lo más importante, sobre todo, eran los vecinos de la zona, ahí fue donde tuvimos un reto importante de convicción, porque efectivamente había mucha gente, pues muchos adultos mayores en zonas de la ciudad donde hay muchos adultos mayores, que decían, pues es que a mí, yo no voy a andar en ese sistema, y me estás quitando mi lugar para el estacionamiento, y tuvo que haber una convicción de, ok, a lo mejor no es para usted, pero sí puede ser para sus hijos, sí es para que haya menos tráfico, sí es para tener una movilidad más sana, y la verdad es que hubo una labor de convencimiento y de convicción, y eso funcionó muy bien. ¿Mi bici está pensada a mediano y largo plazo? Sí, totalmente, y va a ir creciendo y creciendo, yo estoy seguro que esa red va a ir creciendo y creciendo, en el Distrito Federal empezaron con mil bicicletas y ya van en cuatro mil, en cerca de tres años, ¿no? Entonces yo creo que ese es el nivel de crecimiento, y así hay que planear la ciudad, hay que empezar a diseñar nuestra ciudad a futuro, no hay que tenerle miedo, Guadalajara merece lo mejor, Guadalajara merece estar a la altura de Nueva York, de Washington, donde grandes capitales, porque tenemos activos a nivel mundial, digo, el mariachi y el tequila son activos intangibles que tiene esta ciudad, y tangibles también, porque sí, el tequilita también se toma a gusto, ¿no? Sí. Y eso hay que explotarlo, y este sistema de diseño público, por ejemplo, está a nivel de cualquier gran ciudad del mundo. Bueno. Así que, Guadalajara, así la queremos ver. Pues para los que nacieron ayer, obviamente no les va a decir nada, pero hubo un tiempo en que Guadalajara era conocida como pueblo, bicicletero. Hay que regresar. Otra cosa. A ver, dinos, cambiando un poco ya de cuestión, los retos y las oportunidades que tú ves en el futuro inmediato de Guadalajara, porque la verdad es que esta capital merece mejores vecinos y estos vecinos merecen mejor capital. Vamos haciendo una pausa, esperamos la respuesta después de esto. Recuerde, es Ricardo Villanueva, aspirante a presidente municipal de Guadalajara. Gracias. 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 Gracias.